Que sabes cuando sale, pero no puedes ir y 10 segundos más tarde vas y ves que está hecho. Pues sabes que ha pasado hace 10 segundos su jungla. Es imposible esquivar el stun de ahí para ti, pero viene desde aquí, te lo tira y como lo das, pero luego como te llega, si no te llega, si no te llega, si no te llega. Han puesto un guard aquí desde aquí, supongo que la Morgana, no vayas, no vayas. Vale, vale, bueno. Pues no sé, a ver, está invisible eh. Me subo a la Q, a hacernos esto que. Vamos a probar, ¿no? Yo haré 4 campos y va que, osea, contra el Rek'Sai estáis en Braga, ya os lo voy diciendo, a la primera. TNP. Si os mata y os no volea, pues bueno, a ver, te lo habéis cagado. No lo he sabido. ¿Dónde dices que va a ir? El Rek'Sai no se sabe, el Rek'Sai puede ir a cualquier lado. Es la gracia que tiene. Que puedo empezar con pull, sin pull, de igual. ¿Me ayudas? Yo haré esto, luego el blue y luego pillaré el bicho de Ryo ese. Quizás lo tiene, quizás. No puedo, no puedo pillarlo. Quizás no me vale. Gol. Casi la lías, eh. Que velocidad con la luz, es que está. Perdimos uno, todos. Dios. Ya han perdido uno. Ah, igual. Uno, no he empezado. ¿Somos dos, somos dos? Ah, no. No. Ahora sí. Ahora sí. No. ¿Lul? ¿Lul? Eso, tío. ¿Cómo es posible? Puede que venga aquí, no sé por qué. Vete, vete. Está pushando fuerte en medio, la cierre. Me está pushando, pero si viene Rek'Sai nos cruzan. No, si lo digo para... porque quizás me crimen la de ir, ¿sabes? Estoy echando push ahí. A la morgana le queda uno, poti. Está ahí metía y no me puedo meter. Ya. Tengo ward por eso, pero él quiere pillar level 3. ¿Qué eres, Brande? Llego al gordo, sí. Ojo, ojo, ojo. Loool. ¿Has pillado al gordo? Sí, sí, sí. Worth it, kappa. Guardiado aquí. ¿Habes un T-Ruido? Yo no soy. ¿Videos ignite? ¿En mío? Bueno, al final le tiro a ojea, le pones eso, tenemos que vigilar que no venga ahora, si por lane se entra muy fácil desde el lado rojo, por rex ahí, me quedo un poco por detrás para la interna, miralo, mira, mira, tienes, joder no he podido flashear tío, tenia que haberme puesto por delante, bueno, ¿te aguantarías para rex ahí? Ah, bastante, joder que me vuelva, ¿podrías venir para bot? Si, si, me llegara contra el, el contra el ancaiza, pero son pillados demasiado rápido Digo ahora, cuando termines, si, estoy yendo, vale, hombre, te toca salud, ¿no? No tiene nada, no tiene ni flash ni... Eh, necesito ayuda, me van a meter aquí, eh Wow, estoy yendo yo ¿Qué hace ese tío? Según se pone al rango le mete... Bueno, como voy Loooo, lo, lo, ah, bueno intento DIOS Me había liberado así sin... tenía flash aquí, me cago en todo Ostia, no sé si puedo, ah, da igual ¿Porque no he tirado yo mi escudo, tío? Bueno, botemos un mata a uno, o no ha matado a uno o no. ¿Cómo vas, Rodius? Bien, de puta madre. Si, si, blady mientras vaya, fargando tranquilo. Tenemos que guardear el dragón. Ahí subo. ¿Ese ping donde vamos a poner Raven arriba? Si. No tengo uno para aquí, pero bueno, luego ya lo pondré. No sé que se está haciendo, eh, Lucian. Creo que iba a ir para Blade the Ruin King de primeras. Hostia, si, seguro. Cuidado de Morgana. Morgana aquí, Morgana aquí. Vale. Ha guardeo aquí, eh. Ha guardeo aquí. Te va por detrás. Si, llegas, ¿no? Por eso. Si, me pide a Rami, supongo. Ha guardeo aquí también. No tienes flash, ¿no? No, para corazón ni nada. ¿Pias? Voy, Zerken. Voy, voy. No tengo guard. No tengo ulti. Dale, dale. Me da TP, me da TP. Vale, muy tomado. Estoy muerto. ¿O no? Estoy bien, estoy bien. Por poco, pero... Joder. Qué mala suerte, tío. ¿Pias este? Está de puta madre, eh. Porque ahora no tienen TP ya así. Sí, sí, está bien. Vamos a separar a un dragón sin agua. La lia. Lo puedes pensar un anteo bot, eh. Mira el bot. A ver. Wow. Qué mal lo he hecho. Hostia. Este pesado, tío. Dale, dale. Tengo potis yo, eh. Qué malo soy. Dios. Quito la mierda esta. Ah, está bien, Zerken. ¿Tienes linterna? ¿Tienes linterna? Ay. No, no. Tengo ulti yo, eh. No tiene flash. Lo podemos dar, eh. Bueno. Hacemos... Empieza dragón, empieza dragón. Lo caleo yo. La tierna queda, eh. Empieza, empieza dragón. Empieza, empieza. No tengo mís. Llego, llego. Tengo ulti. ¿Cuánto te falta para de V6? Lo mismo que antes. Aunque le des autoataques. Aunque le des autoataques. Aunque le des autoataques. Aunque le des autoataques. No, tienes que venir ya, tío. Déjame tankar a mí un poco. No tienes el smith, ¿no? No, no, no. Sí, acerca y tiro ulti, eh. Hace él. Andar, matar, matar. Una ward, una ward. No tengo wards, pero... Va, 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 va. Está yendo, está yendo, está yendo. ¿Linterna? No, no voy, no voy, no voy. Wow. Tiga puta. ¿Y se han llevado el dragón? Sí, sí. Pero no tenemos el smith. Lo ha dicho, lo ha dicho, es que lo ha dicho. Tienes que poner una guarda. ¿Sabes eso? Qué buena. Qué buena. Una pena, tío. Que no puede incidir ese card. ¿Quién se ha llevado los kills? A ti. Pues es culpa mía. Por decir el card. Bueno, si el smith igual... No, si le damos todos juntos los cuatro... Lo habríamos hecho, pero... Ah, no. Falla, falla mía, falla mía. Que quita mucho. O sea, es que lo que no tienes en cuenta, quita mucho. O sea, si luego ahí te pillan. O sea, si luego ahí te pillan. No da igual. Vosotros podéis salir. No sé. Si centralmente haría un cuatro contra uno. Es que... Ah, el problema es no tener ese smith. Sin más, da igual. Da igual. Da igual mía. Aún tienen dos smith, que también los no da igual. Si se han podido meter a saco. No, no, no. Puedes jugar a la mierda. Puedes jugar a la mierda la buena. Puedes jugar a la mierda, la buena. Puedes jugar a la otra tip. Este... Puedes jugar a la mierda. Este, pues sí. Bueno, focus, focus. Ya está, focus. Sí, pues sí. Tengo ulti, tengo ulti. Yo también. Vamos, vamos, vamos. Vale. Bueno, nada. Dira que hay un pink, eh. No quiere, no quiere. No, no quiere. Linterna, linterna. ¿Linterna, linterna? No, no puede liar. El Lekas puede tener TP ya, eh, afecto con eso. Lucian, 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 Lucian. Eh, salimos, salimos. Muy bueno, muy bueno, puta madre, puta madre. A tiro a curar, eh. Tú no, ¿no? Yo, yo no tengo aún. ¿Qué te queda? Cuando tengas tu punto de poder... Me queda... No, fuera, fuera, fuera. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Qué hay este? Estoy cerrando el portal. Tengo un one aquí. ¿Tienes escudo? Sí, sí, tengo. Tengo ulti ahora, eh, yo. Podemos darle. Le puedo flashear la cara a Lucian. ¿Qué le queda para él, lo sabes? Tiene flash él ya. Zonea aquí, viene aquí. Te quedarán unos... Ya, ya la tiene. Ya lo pillo, tío. Sí, sí, sí. Trivus de abajo guardado. ¿Crees que te iré ulti? ¿Veas este? Estoy bien, eh, por eso. Estoy fallando zap. Yo lo veo, tío. No tienen ultis. ¿Qué te queda para ulti? Lo quiero hacer, tío. ¿10 segundos? Si quieres. Cuando tengas el gancho, te tiro. Nos vamos. 8, 7... Yo tengo flash. Pío este. Es un ultimo fuerte, tiene mucho cooldown. Lo tengo ya. Tengo el azul, eh. Solo zonear está bien. Está en azul, ¿vale? Vale. Vale. He gastado escudo, eh. Vale, a ver. Cuando se acabe voy. Vamos, vamos, vamos. No puede ser. Va a flashear. Ahí está. Tiene TP, eh. Justo me como yo, eso. Oh, no tengo mana. ¿Nexide en medio? Lo voy, lo voy, lo voy. Tengo ulti aún yo, eh. Vale, yo tengo ignite en 8 segundos. Vale. Bien jugado, Shell. Aquí no estás haciendo nada, eh. Ahora mismo, o... Vengo bot. Vengo bot. Vengo bot, no, no. Vale, tirado torre. Vale. Tengo bot. Tengo bot. Tengo bot. Vengo bot ojo tampoco. Pero ahí ya tengo la... ...la piedra. Me quedan 200 para Infinity, tío. Quizás se metió la Mission demasiado de ir, no? Que partida. Pero es que al ser de exxed yo creo que va bien. Tenerla un poco de ir. Había tiempo a reaccionar antes. Te voy a sacar todo. Morgana a mi. Seguro. ¿Está subiendo el rexed? Tampiro. Tampiro, no lo puedo parar ya, eh. Vale. Voy, voy, voy. No, se han pirao Este no tiene flash, ¿no? No, pero déjame que voy a pillar vision Ah, vale, vale La Morgana, ojo, eh ¿Me puedes prestear? Creo que sí que el resiste debe estar Ha habido para abajo ya Ya estás libre Buah No puede ser He estado convencido que la Morgana había flasado ¿Está yendo? Caballete, caballete ¿Estás low? No, no vamos a llegar, ¿no? A no ser que en este no tenga muy poca vida No podamos ybear Si, pensé que había fallado él ahí Cuidado en medio, cuidado en medio Ah, voy de puta madre No sé, es un puñal de afán ¿Grafix? Buah, milagro, tío Qué bien lo has jugado, chaval Diego, estoy yendo, 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 estoy yendo Limpiarré ¿Pero? Limpiarle Limpiale si puedes los portaletes, y estoy en nadie Vale, sí Tengo ulti, pero bueno, no tengo ignite ¿Me quedo o qué? Tampoco está Sanjuani, así que puedo caer Esta gente controla más, eh, no paran de quitar la visión Esto que no lo quiten, eh, esto que no lo quiten Vamos, vamos Lo pongo, puedo poner yo uno Yo tengo otro, eh Por aquí Lo pongo aquí Tengo ulti, ¿podemos pillar ventaja por aquí? Yo tengo TP Pongo un pinquillo aquí Ah, hay guard Hay guard, hay guard Voy a pusiar en el, ¿no? Han pillado eso ¿Han empezado? Yo, yo he roto ¿Vas a venir? Estoy yendo por detrás, estoy por detrás Voy Acércate a mí que te tiro Lucian, lo tengo... no, no ¿Dragon? Ojo el TP, ojo el TP ¡Nos está pegando el Drake! Habría que seguir luchando... ¡Fuera, fuera, fuera! Nos hemos empenado Nos hemos empenado Esperamos a que ver a que se resete, tío Se ha reseteado, pero se ha quedado ahí ¿Quién? Cuidado aquí, yo lo digo Ahí Es lo que falla, tío Tenemos que ir juntos Nos hemos empenado Pues si nosotros podemos salir por abajo Vosotros también Podemos hacerlo, ¿no? Ahora digo, ¿ahora no podemos? Fuera, fuera Fuera, fuera Pero que lo hagan ellos, tío Pegadle, pegadle Que viene por mí Venga, pegad Un poco como loco por mí Sí No puedo hacer nada, tío No, tío, estoy... La reacción es la polla, tío En eso Tienes que quedarte aquí dentro Esto ha dicho polvo, ¿no? Es posible Pues prepararos otra vez, yo creo Va a haber otro salto en Drake Sí, sí Llegaríamos a top, no tiene TP Puede por allá O sea... Yo también, ¿eh? O sea, vamos juntos Vamos a ganar O sea, a ver si entre Chile y yo Vamos a aguantarlo O sea, sí que podéis, claro que podéis Pero bueno, yo voy top también Porque ahí uno le da gigante Si no nos tira la torre gratis O el dragón es un... Entonces la veniría él, entonces No, él no puede, está top Ya, pero cuando tú vayas él bajará, ¿no? Mi plan le da muy rápido Llega antes que yo, pero tampoco mucho antes Porque hay señal de guard ¿Dónde hay guard o no? A ver, si no llevamos Que el intento robar un Raven Y ya está, de linterna ahí fuera El dragón está bugueado Yo creo que podemos... Sí, está bugueado Tengo ulti en 5 yo, ¿eh? ¿Podemos ir a por los de bot? Yo tengo que pushe a Arnith antes De hacer nada A ver si viene Morgana Sí, aquí en el casino Cuidado que están bajando De hacer bajar Yo no puedo bajar aún No sé si lo imaginarán, ¿eh? Yo creo que... ¿Está bien a todo? ¿Está bien a todo? ¿Está bien a todo? No, se está yendo solo, ¿no? Sí, sí, sí Está bien a todo Hay un sigue aquí, ¿eh? No, me vengo al raid No, así que seguimos normal un poco, yo creo Yo creo que yo ya... Yo puedo meter mucha presión en top, ¿eh? Nosotros tenemos más bien late Vamos a estar cerca por aquí por si aparece alguien en top Si aparece alguien en top, nos lo hacemos Ojo Morgana, ¿eh? Ojo Morgana, ojo Morgana Ojo dos mid, dos mid Sigo pusheando bot Escapáis, ¿vale? Quizás tengo dos a bot, así que reaccionar Como sea Tengo pusheada ¿Tú quieres guardar aquí, chas? Ahí en teoría, ¿no? Bueno, tendría que ir a arreglar ¿Qué ha pasado antes? Sí, sí, sí Bueno, en pushear estoy voy Oh, te lo han robado No, o sea, no Se está haciendo el cangrejo ¿Me podéis apoyar? Eh... sí, pero... Hostia Hostia, no Hostia, no los va a robar No No Aquí hay un pin A ver No mueras, Rodius No mueras Bueno, no mueras Sí, el cangrejo me ha quedado Mira, van a ir aquí, ¿eh? Aquí seguramente está guardeado, por eso Sí, el mir No gana bot Estamos guinando mucha visión aquí Yo creo que tienes que venir para abajo Un poquito Vale, voy para bot con ward y ping Morgana va a venir ahí Hay tres en bot ¿Tiene TP? No Estoy viniendo con ping No es sanguinaria, o sea, no tiene nada No es sanguinaria, o sea, no tiene nada No debería ser nuestro Recordad que contra R6 tenéis que quedar quietos, ¿eh? Para la trap, tenéis ser parados Totalmente Es lo que estoy haciendo yo ahora Tío, estoy entrando por otro lado Ahí se me azarquen ¿Te lo haces? Grande ¿Caleo? ¿Cal? Sí, dragón, dragón Dragón Le damos a 6 ahora 10 segundos ¿No tienes smith, eh? 5 segundos smith 4 No, pero no debería tenerlo Medio, medio, medio Medio, medio Bueno ¿Os queréis divear? Ufff Sí, podemos Va, va, es esta, wow, es que matarlo Sí, sí Bueno No diveo, no diveo, no diveo No diveo Estoy vaiterando, estoy vaiterando Está vaiterando Karim está viniendo, ¿eh? Hostia, puta Tiramos dos, ¿no? Podemos tirar otra, ¿eh? Yo tengo ulti, ¿eh? Si quieren luchar, luchamos Karim, Karim por ahí Voy a poner una ping aquí Estás bien, ¿no? Torre, 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 torre Y fuera, ¿eh? Vamos por abajo Vamos por abajo Fuera, fuera, fuera Que atirnos la liga, ¿eh? Estoy destrozando, ¿eh? Sí, sí, sí Yo estoy contigo, estoy contigo el narco Unti a todos, siempre, tío, ahí Bueno, en medio Vamos, vamos Yo muero, pero vaya Eh, buenísima, chicos Solo queda, ¿no? Lucian vivo solo, ¿vale? No tengo heal, ¿eh? Muy bueno el ulti... Va, a ver ¿Otra, no? ¿Inimidor? Solo vi uno, ¿eh? Venga, va, va Una puta vida Ahora igual ya Ahora ya Es que no... Es que es eso Bueno, pues, bueno No, tenía que seguir pusheando, lo que vi, hombre Si me metí todo el último hasta en la boca Teníamos que seguir pusheando, ¿no? No, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era... Era un... O sea, luego se podía hacer varón perfectamente Yo no lo veo, nada Bueno, que ellos no tienen media hora y ya está Quizás, quizás sí En el brazo del rodios Que por eso, que vamos a guardar al dragón Voy a guardar al varón ¿Voy a guardar al varón? Que guardeo un pelo ¿No podéis guardear? No, que... ¿Dónde guardeamos? ¿El dragón por qué? Yo tengo un ping Varón, varón, he dicho He dicho que voy a guardar al varón Tienes TP, rodios, ya no quiero ir más a bot porque... Sí, tengo TP Pues vas a tu bot ¿Qué te falta para el banner? Bastante todavía ¿Morgana te va por detrás? ¿O va a guardar allí? Yo estoy... estoy corriendo Le voy a pegarse Le voy a pegarse Le voy a pegarse Rek'Sai está en el varón Estamos llegando... Más o menos Seguir para atrás Rek'Sai por aquí No tengo ulti, eh Rek'Sai, Rek'Sai, todos si podéis Había falta, Volunti Estoy viniendo, estoy viniendo, estoy aquí Rek'Sai, Rek'Sai, Rek'Sai 20 ulti todavía Eh... 20 amore Ojo caballo TP, TP, TP Están todos muertos, están todos muertos Le freno al Fon War, eh Le freno al Fon War, eh Tío, se están a nada, tío No, para, para, cuidado Puta torre, tío Tío, Mie no me salva de nada Pregata la torre, pegata la torre, pegata la torre Pregata la torre Pregata la torre Pregata la torre, ahora muere rojo Y os pido ahora Rodius, la E de... Hecarim cuenta como una batata, ¿qué? Sí, claro, te explica brillo, eso es Lope Brillo, Hongar, TE, te destroje Entonces Mie no me sirve para nada, contra él Contra la E, no Contra el ulti y contra la Q Pues vaya puta mierda Vale Vaya puto dopado tienes que decir No me salgo de las minas No me salgo de las minas No puedo más provearla, eh Hay que preparar barón y ya está Sí, me falta 100 de oro Esa lucha ha estado mal Porque yo no tenía ultimate Hazme una lucha, que yo no tengo ultimate Y está mal Yo pensaba que me lo iba a hacer más rápido Yo pensaba que me lo iba a hacer más rápido Si, si, yo también Si, al Empe de una Q inaudable, le quita media aire Y yo, este me lo bajo por un Por eso hay que preparar el barón, por favor Me ha tocado los juegos este tío, joder Que pesaos, tío Tengo ulti Ese ping es el mío? ¿Por qué? Espera ¿Dónde guardeo? Tengo otro guardeo Si tenemos esto Siempre está bien que guardees Una guarda por detrás está muy bien Podemos ir a su azul, tío ¿La de top? ¿La tuya sabes? Morgana, Morgana Están en azul Voy a buscar top, eh Yo estoy ahí Llevo rato sin farmear, o sea Decidme cómo queréis organizar Ya, pero no, pero eso no significa nada Me saca 50, 40 minions O luchamos ¿Podéis estar conmigo en top ahora? Yo lo veo Lo mato yo Lo mato yo Tranqueo todo lo que puedo, no puedo más Ya estoy explotado Carrey, carrey Madre mía Se ha quitado muchísimo Se ha quitado muchísimo ¿Dónde estaba Rodius? Está posado top, os lo he dicho A ver que está bien, o sea Que normal que no estemos todos He hecho el puseo a pau, cruzad conmigo a top cuando esté pushado No, pues eso está bien, o sea Mientras tú luego reacciones y venga ¿Qué es lo que has hecho? Me ha preguntado Está bien, está bien Si hemos pillado hoy de marrón, podréis haber confiado y mire Si, entiendo que sabéis Si habéis encontrado con la pena no lo habéis buspado Pero había dicho que el puseo a top y rotamos top Eso hay que escucharlo Me ha quedado pillado Power spike, me voy a decir power spike Yo tengo el power spike que hace raro Yo también tengo el pio ya Tengo mi banner este Voy a dopar un bicho y vamos para arriba otra vez ¿Dura no? Que merece más la pena que dope Solo hay guerrero Solo dopas cañones ¿Cómo? No lo puedo de todo No, le tenías que darle al cañón, tío Pues si no hay cañón ahí Pues esperas, como he dicho yo antes Igual, mientras sea un bicho que puse más Pues Lucian está abajo Vamos a hacer algo por aquí ¿Varon o top? ¿Varon o top? Necesitamos... ¿Dragón en 40? 40 es bastante Yo... ¿Puedo ir a bot? Yo voy a intentar matar este Si, pero haces uno para uno, imagino, ¿no? Se está yendo, eh, Lucian Bueno... Dragón 25 Voy ganando visión para... ¿Varon o dragón? Dragón, dragón, perdón Vamos a dragón, que me ha superido Eso es Estoy ganando visión, quitando minas de portales Que tiene el tío este de aquí ¿Aven? ¿Si? ¿No estás controlando la visión de Tom? ¿Cómo que no? Mira cómo está la visión Eh, darle aquí Estamos en dragón y... Estoy viniendo Estoy viniendo, estoy viniendo Uff... Estoy por detrás, eh Qué daño, tío Y si va... Nos pide por detrás, estoy viniendo, eh Podemos luchar, nosotros luchamos todos 4 ¡Vamos! Van a por ti, es muerte, eh Está muy bien, está muy bien Pelear, pelear, pelear Yo estoy contigo en narco, eh Yo estoy contigo... Yo también ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lucian, Lucian, Lucian, Lucian! No, no, vete, chel, vete, chel Que van a producir luz Me jodas que se van a escapar Ayuda ¡Lucian, Lucian, Lucian, Lucian! ¡Wow! ¡Noooo! ¡No puedo creerlo! ¡Cuidado, no podemos, no podemos! Eh... ¡Wow! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ahora llego yo No se lo hacen ¿Os acordáis cuando decíamos Discussion is useless? Pues Zarkin ha muerto por eso Sí, es que... Yo he dicho ¡Tiene la linterna, chel! Y no se me ha escuchado algo y... Porque estamos hablando de mierda Cuando tenemos que hacer un dragón Claro, pero es que el cal ha sido dragón No estar ahí haciendo trampa, ¿no? Sí, no, ya, pero... Ya, pero no podemos hacer un cal Y estar hablando de... Lo que comimos antes de ayer Por a cenar, ¿sabes? O sea, vamos a... Hacer el dragón Tampoco mi linterna llega de aquí a aquí, ¿sabes? No, o sea... Que no, si es culpa de regresar, Ken No me refiero a eso, chel O sea, luego me la has tirado bien Nos juntamos aquí, por favor Nos juntamos aquí, por favor Nos juntamos aquí, por favor Prepara el dragón Pusho uno, ¿eh? Aquí... No tiene escudo, pues... Empieza el dragón, empieza el dragón, empieza el dragón Vale ¿Venid? 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 ¿Yo solo no puedo? Sí, 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 estoy Estoy volando O sea, puedo apretarlo a cuatro años Para bot, ¿eh? Sí, podemos rotar Dejadme pushar bot, porque si no, no vamos a hacer nada ¿Tienes el banner ahora activo? Ah, aguanto mil yo Lo puedo usar Van a baron, yo sé Abajo, abajo, tienes que pushar a baron Aquí está yendo baron Y tanto que van a baron, ¿eh? Vale, tú push a bot, tú push a bot ¿Push a bot? ¿No vengo? Vale, vale, vale No vengas, no vengas, push a bot Usamos mid, usamos mid, usamos mid Usamos mid sin luchar, ¿eh? Usamos mid sin luchar Atentos a que me hagan un tipe detrás, ¿eh? Vale Tengo bot Tengo bot No pasa nada, me juro en un momento Ya, ya, pero... Rotamos bot, rotamos bot, rotamos bot Yo sé el juego distraído con el bichillo También esto que hay mucho daño para mí A ver si Cuidado ¿A que se pillase un ulti a Lucian? No sé No sé ¿El qual que hay es? ¿Ese? Buenísima Buena, grande ¿Va a torre? Estoy con torre, estoy tanqueando a torre TK, 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 TK Vale, chura, me te acuerdo de gratis, mierda ¿Te matáis a Lucian? Grande Todo fuera, ¿eh? O sea, iB2 Esto tiene que salir en iB2 Quitan 1000, tío O sea, me stonean 1000 veces Muy buen azar, que es lo que tienes que buscar Ojo, ojo Que te stoneen a ti y no al narco Ya, 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 ya Ha estado bien Están rendido Morir no mola, pero si alguien tiene que morir, pues que seas tú No, no, a mí me da igual O yo O yo Yo hago de Frolic siempre Me la suda Aunque luego hay que hacer más daño que yo, cabrón Pero no Vamos a ir 35 puntos Vamos a ir 35 puntos